La selección mexicana se salvó de sufrir su primera derrota en la era Diego Coca al rescatar un apurado empate 2-2 en los minutos finales del partido amistoso frente a Camerún que se disputó en San Diego, California. El conjunto africano consiguió la ventaja con un gol anotado por Brian Beumbo al minuto 37 en el 1-0. Antes de finalizar la primera mitad, Israel Reyes al 45 igualó 1-1. En la parte complementaria Camerún aprovechó un oso del arquero Luis Malagón en el 2-1 de Toco-Ecambi y en tiempo de compensación Kevin Álvarez con un tiro cruzado logró sellar el 2-2 al minuto 90 más 4.